Vámonos hacia donde el finado Primo Vamos saliendo por los laberintos, por los caminos Estos son los caminos y calles de Siloé Por los caminos y calles de Siloé Vamos hacia la salida de donde el finado Primo Pero subieron bien ustedes esas cestas, ¿no? ¿No se cansaron? Buenas A poquitos, ¿no? Tardes Los vamos a abrir en estos días, hay que seguir Bueno Bueno